Una vivienda ubicada entre las calles Corregidora y Lerdo de Tejada del barrio de San Mateo en Chilpancingo se incendió presuntamente por un cortocircuito, provocando pánico entre los vecinos. Al momento del siniestro la vivienda se encontraba sola. Hasta el lugar del percance llegaron bomberos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Estado, quienes en coordinación con Protección Civil Municipal sofocaron el incendio. Sergio del Moral Benítez de Protección Civil de Chilpancingo explicó que se realizará el deslinde de responsabilidades. Cabe destacar que el siniestro consumió la vivienda sin causar mayores daños al vecindario del tradicional barrio de San Mateo. Cabe señalar que los bomberos tuvieron una reacción inmediata ya que llegaron al lugar del incendio en cinco minutos. Lo que resaltaron es producto de la buena coordinación que se tiene en esta corporación. RTG Noticias, Felipe Zurita.